Por eso sale tanta publicidad y frágil así. ¡Bien! ¡No! ¡Renny! ¡No! ¡Déjale peazo! ¡Bien! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué tonté! ¡Ok! ¡Mi compañero no está jugando! Oigan, no estamos de una roba. ¡No! ¡No puede! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! Yo soy... ¿Distrayasado? ¿Ok? ¡Mira, mira, mira! ¡Distrayasado! ¡Distrayasado! ¡Mira! ¡Mira, mira! Conuntamos todos. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena! ¡Hola, todos estos mieros robándose la Mateo! ¡Verdad, verad! ¡Sí, sí, ese es el paso ahí! Bien, chachamada Dale Chuchico Dejadle, dejadle Eh, Cosmo Qué putas No, yo estaba en el aire Yo estaba en el aire Puta defensota vos chuchamade Hasta ahora Colsy ya tienes puesto La salvada ahí Hasta ahorita está La salvada más épica, el gol más épico La cagada No, pero cuál ya tienes puesto Cuál es, o sea, que ya hay Una robada Y no vale robada, soy justamente Olazo, qué bestia Bien guacho Qué bien Ya, lo compensé Ya, sí, estas tablas ahorita No Porque no compensas eso No Ya, dale Cosmo Que se jalara Puta le dejaron Te dejaron meter ese gol A ver Qué malos Ni la tocó Ni la tocó Ni la tocó Qué verga Estoy jalondísimo Qué asco me das como ser humano Qué asco me das como ser humano Qué asco Qué asco Qué asco me das Qué asco Cachos Bien Y me robó el turbo Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, central, blase Central, blase Central, blase No, 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 anda vos Anda vos, tengo un blase Puta, qué verga Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Lanzazo Acabo de hacer la jugada a la vida, ok Puta, va a ganar Qué bestia Ok Vamos Vamos Vamos, guacho Vamos Qué asco Qué asco Qué asco Eso ya se la cagó de la línea Yo Yo también Yo también Yo también Guárdenlo, por favor Qué asco Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Dónde está el puente? Y el puente a la frente El puente en los huevos Yeah Yo no sé por qué Pero yo sé que el guacho Está dando toda su Su, 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 su Su cuerpo, ok Ay Ay Ve ese golazo Yo estoy por ahí viendo la guapa Cintrazo que nos dice Chichico Dale No, me jalé No le aproveché No puede ser No puede ser No puede ser Voy a grabar solo por ese grito de Chichico Chichico Dale, 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 ok Para dos, dale Bien Y me dan salvada épica Lo peor No las ganas, no Ahí, ahí ¡Qué salvada de este puto no que estaba! ¡No, madre! ¡Yo quiero ganar ahorita, amigo! Yo sé que quiere, entonces... ¡Golazo! ¿Qué? ¡Chao! ¡No! ¿Eso no es legal? ¡No! ¡No, no, no! ¿Viste cómo llegué, guacho? Si no hacías eso, hijo de puta. ¡Toma! ¡Quítale! ¡Qué tonteras! ¡No! ¡Comidos vergas! ¡Qué bien! ¡Comps! ¡Eso no te debemos asumir! ¡Eso no te debemos asumir! ¡Eso no te debemos asumir! Era que no la sigas de seguida yo. Pero hablé demasiado tarde... ¡IBER PARLA! ¡Qué bestia! Asistencia, mira, mira eso... ¿Cómo te vayan a dar algo si me hice un golazo? Ve de donde vengo Y ahí yo se la puse a ti ¿Centras la Cosmo? No puedo ver Centrazo yo otra vez ahí, Chichico, creo que si alcanzas a llegar ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué golazo! Ese fue gol en equipo Chichico Cosmo Y yo Bien, bien, Alex Apago el control Centradla, bien Toma, B ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Qué bestialidad! De retro, B A ver No ha sido el guacho ¡Ya! ¡Qué bestia! ¡Casi la sacamos! ¡Casi la cagamos! ¡Miren lo que hice! ¡Miren lo que hice! ¡Les detuve ahí a todos! ¡A los tres! ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Ahí me prendo! ¡Toma, toma, hijo de puta! ¡Toma! ¡Bien! ¿Viste? Porque yo ya le vi perdido a ese ¡No le pongo a una de puta! ¡Ve yo no estoy en las bandas! ¡Anda vos! ¡Ya ve! ¡Anda! ¡Anda! ¡Corre, corre! ¡Dale, chuchico! ¡Sáquate! ¡Pero sí está en la mitad, huevo! ¡Qué pedido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué golazo! ¡Games! ¡Qué bestia! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guardarán, chuchico! ¡Qué bien! ¡Guardarán, pero desde donde me vistas que vaya al centro y la pelota en la mitad! ¡Sí! ¡Y está en el balón! ¡No! 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 ¡No!